... Palencia cuenta con un nuevo mamógrafo digital por cortesía de la Fundación Amancia Ortega. Parece que allá donde no llegan las administraciones, sí lo hace la generosidad de algunos afortunados. Bueno, más allá de la polémica que envolvió en su día esta donación, lo importante es el servicio que esta máquina va a prestar. Esta máquina instalada en el Hospital Santelmo es mucho más precisa que la anterior, lo que permitirá incrementar el índice de detección de cáncer de mamá y, por lo tanto, ser más eficaces en la detección precoz de los tumores, clave en muchos casos para que el paciente alcance un desenlace positivo frente a esta temida enfermedad. Gracias a la generosidad de la Fundación Amancia Ortega, estrenamos en Santemo un nuevo mamógrafo digital. ¿Esto qué bonanzas va a tener? La fundamental, que se va a aumentar la resolución, hasta un 20% en algunos casos de la detección de estos tumores malignos. ¿Esto qué va a provocar? Bueno, pues que muchas mujeres ya no deban desplazarse desde Palencia a hacer la pertinente prueba. Y además, en tercer lugar, la radiación que provoca la prueba va a ser menor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es viernes 2 de noviembre. Les vamos a acercar estas novedades en el complejo hospitalario de la capital. Pero además, hoy vamos a hacer balance de la recogida de la patata, un tubérculo que es estrella en algunas comarcas de la provincia de Palencia. 45 toneladas por hectárea es la media de la cosecha de patata de este año en la provincia. Es una cifra ligeramente inferior a la de un buen año, pero lo más importante, la calidad sigue siendo su principal característica. Y la calidad de la patata recogida este año es buena en general. Este fin de semana se cumple una semana de la apertura de la veda. Es un inicio atípico. Los cazadores miran con preocupación la extensión en otras comunidades de la enfermedad de la myxomatosis entre los conejos y las liebres. Mientras cuidan de la pervivencia de especies como la perdiz, prolongando el inicio de su caza. Luego se lo vamos a contar. El terror ya se ha sentado aquí en Palencia. Este género cinematográfico ha llevado de nuevo por estas fechas a las salas de los cines palentinos. Ya han comenzado en el Ortega las proyecciones de los cortometrajes del Festival Internacional de Cine Fantástico terroríficamente cortos. Les vamos a acercar el ambiente de esta séptima edición de un festival único en su género en Castilla y León. Y en nuestro tiempo para los deportes les vamos a acercar la agenda deportiva del fin de semana que está a punto de comenzar. Pero también vamos a analizar la contundente victoria del Palencia-Cristo Atlético ante la granja en casa. Los minutos de brillante de los morados les llevaron a marcar cinco goles a los segovianos. Hoy la sanidad es asunto de portada. Comenzamos en el Hospital San Telmo de la capital palentina. Esta mañana se ha presentado en el Hospital San Telmo el nuevo mamógrafo digital de tomosíntesis y esterotaxia cedido por la Fundación Amancio Ortega. Es un aparato valorado en más de 200.000 euros, mucho más moderno y mucho más eficaz. Nos acerca a los detalles desde allí nuestro compañero Nacho Blanco. Este es el segundo mamógrafo digital con el que cuenta la provincia de Palencia. Una máquina capaz de incrementar el índice de detección del cáncer en un 20% y de reducir la radiación a la que se exponen los usuarios. Además, permitirá reducir el número de pruebas adicionales, así como evitar que en muchas ocasiones los pacientes tengan que ser derivados a otros centros con mejores recursos tecnológicos. Cada año aparecen 100 nuevos casos de cáncer de mama en Palencia. La detección precoz, clave para el éxito de los tratamientos, será ahora más sencilla gracias a este nuevo mamógrafo digital con tomosíntesis. Se va a aumentar la resolución, hasta un 20% en algunos casos de la detección de estos tumores malignos. ¿Esto qué va a provocar? Bueno, pues que muchas mujeres ya no deban desplazarse desde Palencia a hacer la pertinente prueba. Y además, en tercer lugar, la radiación que provoca la prueba va a ser menor. Este es el segundo mamógrafo digital valorado en más de 200.000 euros que llega a Palencia a través de la Fundación Amancio Ortega. Y no es la única mejora en el Hospital Santelmo, donde se están renovando las ventanas, lo que ha permitido que el servicio de paliativos vuelva a su lugar original. Yo ya dije en su día que paliativos no se había cerrado. En verano se prestaban los mismos servicios. Es verdad que en una planta diferente. Bueno, pues ya a fecha de hoy he de decir que paliativos se sigue prestando y en la misma planta, en la segunda planta, donde sus ventanales están todos ya cambiados. Esos ventanales que ni estaban ni se les esperaba, ya los tenemos. Y ahora estamos terminando de hacerlo en la primera planta. También se han renovado los intercomunicadores entre el servicio de enfermería y los pacientes. Más obras, en este caso las del nuevo hospital, que marchan a buen ritmo, según el delegado de la Junta. La previsión es que antes de que acabe este año esté terminada la construcción, al menos, del nuevo aparcamiento, cumpliendo así con los plazos previstos, dicen desde la Administración regional. Y esperemos que en los últimos días de este año o en los primeros del próximo puedan comenzarse ya a estacionar los vehículos en este nuevo aparcamiento y esté libre el parking actual para colocar ya las dudas y comenzar la construcción de las tres pastillas que supondrán la primera fase de este nuevo hospital. Ciudadanos, y no cambiamos de ámbito, seguimos en el ámbito sanitario, ha pedido a la Junta que explique si tiene previsto crear una unidad de ictus en Valencia. La nuestra es una de las cuatro provincias de Castilla y León que carecen de este servicio hospitalario, razón que ha llevado al grupo de la formación naranja en las Cortes a interesarse por esta cuestión. Afirman que está obligando a los afectados a pasar por un traslado que hace perder un tiempo valioso que puede ser vital en su recuperación. Se lo contábamos al inicio, la cosecha de patata en la provincia de Palencia ha sido media en cuanto a cantidad. Estiman que se han recogido 45 toneladas por hectárea aproximadamente. Es ligeramente inferior a un buen año. La calidad, eso sí, ha sido buena a pesar de que en el desarrollo del tubérculo tuvieron que tratar a la planta por la aparición en muchos casos de la alternaria. En la provincia de Palencia ya han terminado la cosecha de patata. Los agricultores de la zona del Cerrato se han encontrado menos cantidad que otras campañas. A pesar de todo, la califican como media. Tardó mucho en tuberizar la patata. Sí que tenía lluvia, tenía agua y todo y no sé qué ha pasado, que no llegaron a tuberizar al principio bien. Y luego se han desarrollado pocas patatas, bastante. Pero no ha habido cantidad de patatas por mata. Es el problema que ha tenido. Este año el precio de la simiente fue más elevado y también tuvieron que tratar a la planta por la aparición de alternaria, una cuestión que influyó en el aumento de los costes. Ha estado muy cara la simiente, ha habido poca simiente y carísimo. Es lo que ha habido. No sé si habrá habido problemas o ha sido en Europa que han tenido problemas de multiplicación y bueno, es lo que ha habido. Este está siendo un año con precios aceptables. A día de hoy se paga entre 23 y 25 céntimos el kilo. Aunque para muchos productores se reduce a 14 céntimos al haber firmado los contratos anteriormente. Pues un precio medianamente bajo. Porque como vas ya a asegurar, pues no te pueden dar... No tienes un precio de lo que está ahora, pero tampoco cuando están que hay que tirarlas, tampoco le tenemos. Que están a 4 o 5 céntimos, pues tampoco. Estas si se te ponen en 12, 13 céntimos, pues tienes un precio asegurado. Si te interesa, le siembras, si no, pues lo dejas, una de dos. Es un precio en medio. Ni vas a coger los 25 céntimos o 30 de un año que estén caras, ni cuando están baratas. La media por hectárea que han recogido este año se estima en 45 toneladas. Ya se ha abierto la veda de caza en Castilla y León, también en Valencia, por lo tanto. Si bien algunos clubes deportivos de cazadores van a esperar para abrir la caza a algunas especies como la perdiz, con el fin de conservarla. No está atravesando ese animal su mejor momento. Además, miran con temor a la amixomatosis. Es una enfermedad que venía afectando al conejo, pero que está, temporada, está perjudicando también a la liebre. La enfermedad de la amixomatosis se extiende como la pólvora, no solo entre conejos, como es habitual, también entre liebres. Teme los cazadores que pueda afectar a la apertura de la veda. Que los laboratorios especializados están trabajando de forma exhaustiva para tratar. Lo de los conejos ya difícilmente va a ser, porque ya llevamos años, pero lo de la liebre que nos ha debido recoger, como es lógico a todos y a las autoridades competentes, las primeras sorprendidas, pues se está tratando de buscar alguna solución para que no nos pase esto. Esta temporada estará marcada también por el respeto a algunas especies. Muchos clubes deportivos van a esperar para comenzar a cazar animales como la perdiz. Tenemos que protegerlo, lo que tenemos, ¿cómo? Regulándolo. Cazando, sí, pero cazando con sentido común, con espíritu deportivo, y procurando que siempre, todos los años, al acabar la veda, quede madre. Si hay escasez en la caza menor, no es el mismo momento por el que pasa la mayor. Se está extendiendo, están colonizando una serie de especies que antes no se veían. Corzo, que de la vega de Saldaña para abajo, al sur, no llegaba nunca. Critican, por otro lado, la regulación que ha hecho la Administración regional sobre la caza del lobo. Recuerden que está prohibida tras una sentencia judicial. Y me parece a mí que si los que nos dedicamos a ello muchas veces nos burlan y no les olemos y les tenemos muy cerca, los ganaderos que estarán más pendientes de tirar de la teta, de la vaca o de la oveja, que es a lo que se dedican, creo que el lobo les va a dar muy poco tiempo de reacción. A pesar de todo, esperan que sea una buena temporada para los cazadores de la provincia. Hay otros asuntos que queremos destacar, entre ellos la preocupación de los vecinos de Revilla de Santullán por el incremento de robos en viviendas y la inacción para evitarlos. Se lo contamos en nuestro apartado de breves. Los vecinos de Revilla de Santullán exigen soluciones. Recientemente la Guardia Civil detuvo a los tres autores de nueve robos en viviendas de esta localidad. Este es parte del material incautado. Pues bien, tras su puesta en libertad han vuelto a desvalijar otras tres viviendas del municipio. Ya se ha procedido de nuevo a su detención, pero piden al juez que esta vez evite su puesta en libertad para que los hechos no vuelvan a repetirse. Ha sido la tónica durante este 2018 y la tendencia se mantiene. Desciende en octubre el número de peregrinos en el camino de Santiago a su paso por Palencia y lo hace en un 4%. La Asociación de Amigos de la Ruta Jacobea habla del poco reconocimiento de esta provincia en el itinerario y el peso que ganan cada vez más provincias como Burgos o León. El equipo de gobierno propondrá destinar 900.000 euros de los fondos europeos EDUSI para la interconexión de todos los edificios municipales con fibra óptica, para la implantación del plan de movilidad ciclista y para la modernización de los centros turísticos. Los detalles de estos tres proyectos trascenderán el lunes tras la celebración de la Comisión Informativa Específica. Es sin duda alguna el programa más emblemático que realizamos en nuestras instalaciones y uno de los más significativos de la parrilla de Castilla y León Televisión. Gran Ayoro, el espacio taurino que conduce Carlos Martín Santoyo, cumple 500 programas. Distinguido con tres premios. El escosillo de la Real Federación Taurina de España es ya un referente nacional en su género. Para conmemorar este efeméride han contado con el novillero salmantino Manuel Diosleguarde. El primer pase ha tenido lugar esta mañana a las 12 y media en las 7, pero podrán volver a verlo en ese mismo canal mañana a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde en la 8. El último pase será tomen nota en la 8 también, en este caso a las 10 y media de la noche del domingo. Felicidades por esos 500 programas. Y coincidiendo con la celebración de todos los santos y Halloween, ha comenzado en Palencia el terroríficamente corto. Se ha convertido ya en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Castilla y León, en el único. Es su séptima edición y han sido más de 700 las cintas recibidas desde distintos rincones del planeta y 21 las seleccionadas. El terror le gusta a todo el mundo. Con esta filosofía nació en 2011 el Festival Terroríficamente Cortos, de la mano de un grupo de amigos amantes del género. No es tan fácil de ver a día de hoy en el cine, porque es un género que se está perdiendo un poco. Es además bastante difícil de hacer. Entonces yo creo que la gracia que tenemos estos festivales es eso, que te permite ver otras cosas que a lo mejor en otros aspectos no puedes, o en el cine no te dan tanto como tú necesitas. Y el festival no ha parado de crecer. En su séptima edición han sido más de 600 las cintas presentadas a concurso desde distintos lugares del planeta y solo 21 los trabajos seleccionados. Somos el único festival de la comunidad. Hemos recibido de Macao, de Corea estamos recibiendo mucho, Brasil recibimos muchísimos, México, Sudáfrica. Como novedad, este año habrá un premio especial para el corto que más emociones despierte en el espectador, gracias a la colaboración de la empresa Sociograph. Les van a poner unos medidores que tienen ellos y les va a medir al corto más impactante, porque tú a lo mejor crees que te ha gustado mucho un corto, pero realmente el que más te ha impactado ha sido otro. Entonces vamos a medir sensaciones reales. Cerca de 2.000 personas acudieron a este festival el pasado año, público que además concede un premio y participa masivamente en las actividades paralelas, como el concurso de fotografía o el de relatos de terror, haciendo del miedo una pasión colectiva. En la capital hay propuestas de cine y en la provincia nos llega una escénica. Paredes de Nava coge su muestra nacional de teatro aficionado, organizada por el ayuntamiento de la localidad y el grupo Aldagón. Es la decimocuarta edición de un evento que busca la calidad sobre las tablas. En esta ocasión habrá diferentes premios, algunos de ellos económicos también. Hasta el 15 de diciembre Paredes de Nava es puro teatro. Vuelve por decimocuarto año su muestra de teatro aficionado. Es una muestra consolidada de gran calidad y variedad debido a las obras que se van a representar. Es un lujo para la villa de Paredes de Nava contar con esta muestra. Debido a que aparte del atractivo turístico, perdón, cultural que supone, también tiene una labor social el hecho de que durante ocho fines de semana la gente del pueblo o la provincia que se quiera acercar pueda disfrutar del teatro. Lo hace con novedades una ya pasado, han contado con una obra de apertura, otra está en la cantidad de obras seleccionadas. En cuanto a las obras al concurso, este año contamos con una representación más que otros años. Otros años el concurso está formado por cinco representaciones. Este año vamos a contar con una representación más, con lo cual el certamen se va a alargar hasta el 15 de diciembre, que será su clausura. Además, por primera vez contarán con premios de hasta mil euros. Pero lo mejor es que la apuesta es la misma por la calidad a escena. Comedia, drama, teatro innovador y clásico les esperan, ya saben, en Paredes de Nava. Hablamos ahora de formación, deporte, idiomas y empleo. Esta mañana el delegado de la Junta ha mantenido un encuentro con una delegación de la Universidad Tecnológica de Namjang, en China, que trabaja de forma estrecha con la Fundación Estudio Turismo y Deporte. Se trata de seguir estrechando vínculos y de continuar desarrollando proyectos idiomáticos. En este caso, la novedad consiste en incluir en este programa a empresas palentinas, donde los estudiantes puedan hacer prácticas. Es una manera de que el sector industrial de Palencia pueda también mantener contactos con el país oriental. Así damos paso a toda la actualidad deportiva. A continuación, aquí en las noticias de la 8 Palencia. Comenzamos hoy con la goleada del Palencia-Cristo Atlético a la granja ayer. Los morados se muestran de nuevo sólidos en casa tras el tropiezo de la pasada jornada. Cada vez que Palencia-Cristo Atlético tropieza, le toca pagar los platos rotos a su siguiente rival, en este caso la granja. Los segovianos vinieron con su segunda equipación de los judiones y se los comieron todos los morados, especialmente Adrián, que hizo un partido enorme. Lo hizo con cuatro asistencias de gol. A los diez minutos el partido estaba encarrilado. Adri sirvió a Alvarito y luego a Zubi. Relajación local, especialmente en el inicio de la segunda parte, acortando distancias los visitantes. Su esperanza duró un minuto, el tiempo que Adri utilizó para robarle el balón al portero rival y asistir a Herrera. Viti lograba el cuarto, tras el cual llegaba el segundo gol visitante, pero Adri dio otro espectacular pase a Pelayo para cerrar la cuenta. La segunda parte teníamos claro hacer quince minutos, sobre todo, intensos. La Liga regresa este domingo con la visita del Palencia-Cristo Atlético a El Aragudino, donde le espera la Astorga, un duro rival. Es un equipo muy similar a nosotros, pero bueno, hay que ir a por los tres puntos. Creo que el equipo está bien, estamos jugando bien, que los resultados a veces no son los que queríamos, pero bueno, hay que salir, seguir con nuestro modelo de juego. En la división de error juvenil, novedades en el plantel del club internacional. Adrián es baja petición propia y llega el soriano Jorge Santos, procedente del Valladolid, que podría debutar el domingo a las 12 en la balastera en el importante partido ante el Almendralejo. En la primera regional, derrota del Palencia en 1929, en un partido adelantado ante el Colegio Diocesanos. Destaca el derbi Castilla-Palencia-Venta de Baños, de mañana a las 4 en los Campos de la Amistad. A la misma hora jugará el Villamuriel con el Espinar. El Becerril va a recibir a las 4 y media del domingo al Bosco Arevalo. No tuvo puente la plantilla del Palencia-Cristo Atlético, tampoco muchos equipos de muchas competiciones que descansan estos días. Hacemos un repaso por la agenda deportiva de este fin de semana. El puente también se lo toman algunas competiciones. No es el caso del fútbol sala, dado que el Deporzil Guardo juega mañana a las 6 de la tarde en la Bombonevera, ante el Oesteo, séptimo en la General. Los norteños buscan resarcirse de la primera derrota de la temporada en Benavente. Tampoco descansa el Palencia Turismo, que varía su horario habitual para jugar el domingo a las 12 en el Mariano Aro ante el Gijón, partido que será ofrecido en directo por Castilla y León Televisión. Las asturianas, pese al gran plantel que tienen, se encuentran en una situación incómoda en la tabla. Primera prueba del calendario de campo a través, el sexto cross Ciudad de Palencia-Mariano Aro. A las 12.45 está prevista la salida de la categoría femenina, la que muestra su mayor nivel, y a las 13.35 la masculina. Todo ello en el precioso circuito del Parque Rivera Sur. Se suaviza el tiempo de cara al sábado, lo vemos a continuación en la previsión meteorológica. Esta vez el tiempo nos da una tregua de cara al fin de semana. El sábado desaparecen las nubes, ni rastro de posibilidad de precipitaciones, y las temperaturas, aunque siguen siendo bajas, dan un respiro y no serán tan excesivamente frías. Lo vemos en la zona norte. Luce el sol durante toda la jornada y las máximas podrían alcanzar unos agradables 17 grados, aunque la media se quedará en torno a los 15. La mínima podría bajar hasta los 0, pero lo más normal es que se quede en torno a los 2 grados. Algo más baja será en la zona de la Vega de Saldaña, donde la mínima se quedará en tan solo 1 grado centígrado, pero eso sí, la máxima alcanzará los 14 grados y el sol ayudará a que la sensación sea de un día algo menos frío. Nubes de evolución en la zona de la Nava, pero sin riesgo alguno de precipitaciones, con tendencia a desaparecer y a lucir el sol, al igual que veíamos en el norte de la provincia. Temperaturas que oscilarán entre los 13 grados centígrados y los 2 grados. Algo más elevadas podrían ser en la zona del Cerrato, como vemos en venta de baños, donde alcanzarán los 15 grados centígrados. Día de nubosidad variable en el alfot de la capital, pero un día más agradable también que los que estamos viviendo en jornadas anteriores. En la capital nubes de evolución por la mañana, sol despejado por la tarde podría ser una tarde de paseo y las temperaturas alcanzar los 14 grados. El domingo podrían volver las lluvias y de cara a la próxima semana bajar las temperaturas y mucho. Ya ha vuelto la programación cultural a las 22 bibliotecas de la red provincial. Hasta el 21 de diciembre se pondrán en marcha 75 actividades diferentes. Infórmate en tu biblioteca más cercana. Hay tres nuevas embarcaciones de recreo que recorren el Canal de Castilla. El punto de salida es la localidad de Villaumbrales, en el Museo del Canal de Castilla, y el punto límite de trayecto se encuentra en Becerril de Campos. Las tres se pueden alquilar por horas sin necesidad de titulación. El objetivo es que los viajeros se conviertan durante unas horas en auténticos canaleros. Aprovecha tu visita a las ciudades del hombre y conoce la provincia. Disfruta de las rutas del románico palentino, del Camino de Santiago o del Canal de Castilla. Bueno, pues así nos vamos, como cada día con las propuestas que nos llegan de Diputación Provincial de Palencia. Regresamos el lunes. Que disfruten este fin de semana y que sean felices. Adiós. Adiós.